Esta planta es una muestra de futuro, porque no estamos pensando solamente en el gobierno actual o en los bahienses que hoy viven en esta ciudad, sino en los que van a vivir a Apsa es una empresa estatal y esta planta es una muestra de lo que una empresa estatal puede hacer. Cuando los recursos van a donde tienen que ir, cuando el esfuerzo de todos los vecinos cuando pagan su factura llega a donde tiene que llegar, para garantizarles calidad, para garantizarles medio ambiente, para garantizarles futuro.